Pocos verían al golf como un deporte radical, pero si lo practicas en estos días frente al volcán Mayon de Filipinas, puede llegar a ser una actividad peligrosa. Miles de personas que viven cerca del volcán están siendo evacuadas. Las autoridades temen una erupción de grandes proporciones para las próximas semanas. Este es uno de los volcanes más activos del archipiélago. Su última erupción se dio el 2013, cuando tres turistas alemanes y su guía murieron. El magma subió hasta el cráter del Mayon situado en una región costera y agrícola. Por el momento quedará deshabitado un radio de ocho kilómetros alrededor del volcán. La alerta fue lanzada con un nivel 3 en una escala de 5.